hola en este vídeo te voy a mostrar un unboxing de la nueva fuente de poder que adquirí para mi computador personal y que estaré modificando y mejorando a través de una serie de vídeos en vídeos anteriores muestro el kit gamer más completo de MSI en la parte superior te dejo el link por si quieres verlo un vídeo donde muestro el gabinete MSI que estoy utilizando para este proyecto también te dejo el link en la parte superior de este vídeo o en la sección de más información en la parte de abajo bien la fuente de alimentación que te voy a mostrar es de la marca aerocool modelo mirage gold lo que me hizo elegir esta marca y modelo fue primeramente la certificación gold 80 plus con eficiencia de hasta 90 por ciento cuenta con capacitores japoneses integrados que garantizan una duración prolongada de la fuente y de los componentes del pc su potencia es de 850 watts lo que me va a permitir poder instalar en el equipo todo lo que pienso colocar la futuro la fuente es modular por lo tanto me permite colocar sólo los cables que se van a utilizar además son cables planos que permiten una gestión más eficiente y mejor flujo de aire dentro del case el ventilador es de 12 centímetros es de alta presión y posee control térmico de velocidad lo que permite una mayor eficiencia en el consumo de energía y que sea muy silencioso y por si fuera poco posee un diseño rgb infinity mirror que la hace muy atractiva otro factor muy importante es su precio bastante económico para todo lo que ofrece no encontré otra fuente que reuniera todas estas características a este precio aquí vemos el botón de encendido y otro botón que nos permite cambiar el efecto del rgb y si lo dejamos presionado por tres segundos podemos cambiar al modo de control a través del software de la tarjeta madre obviamente la tarjeta madre debe tener conector rgb y la función de iluminación aquí vemos la pantalla vamos a retirar el plástico protector y aquí todas las especificaciones técnicas ya conectamos el cable principal de 24 pines el cable de 8 pines que alimenta el cpu y aquí abajo el cable que posee los conectores sata y de este otro lado el cable con los conectores pata por acá el cable 5 voltios que va conectado a la tarjeta madre del cable anteriormente y así controlar la iluminación los cables que no voy a utilizar por los momentos pero que seguro tendré que utilizar a futuro cuando adquiera la tarjeta gráfica o conectar más dispositivos sata ahora a retirar todos los precintos que sujetan los cables retirar la antigua fuente de poder y colocar la nueva mira bien cómo se ve ahora y cómo quedará con la otra fuente de alimentación luce ahora con menos cables y estos además son planos aquí observamos la parte interna el pc está encendido pero la iluminación de la fuente está apagada así que presionamos el botón posterior para encender y elegir nuestro color preferido y si seguimos presionando podemos elegir entre varios efectos hasta que se inicia el ciclo voy a dejarlo con este efecto que es el que más me gusta la fuente es muy silenciosa y se ve muy bien le da otro aspecto al pc quiero aclarar que no recibo ningún patrocinio o pago por parte de aeropool este vídeo fue creado para mostrarlo a todos nuestros alumnos y seguidores del canal escríbeme en la sección de comentarios que te parece esta fuente si tienes alguna experiencia con esta marca o modelo si deseas saber algún detalle técnico que no se haya especificado en este vídeo o cualquier consulta que quieras realizar bueno esto ha sido todo recuerda dar like suscribirte y activar la campanita de esta forma apoyas al canal para seguir creando más contenido muchas gracias y espero verte en el próximo vídeo gracias